Estamos en la ciudad de las ideas con Isaac Lecaj y le queremos preguntar cómo se tiene él un premio muy interesante que él inició y cómo Isaac empezaste con este premio y de qué se trata. Es parte de una organización que se llama EO Entrepreneurs Organization que es una organización de más de 12 mil miembros a nivel mundial. En México llevamos siete años haciendo este programa tan increíble que se llama Global Student Entrepreneur Awards o el premio estudiante emprendedor y estamos muy emocionados de poder hacerlo y repetirlo otra vez en la Bolsa de Valores ahorita en febrero. ¿Qué tiene que ver con la Bolsa de Valores? Eso ha sido nuestro sede desde el inicio, parte como inició fue porque un mexicano Pablo Hernández que era juez, conoció a un mexicano competidor en la competencia mundial, en ese entonces era aquí en Kansas City y decidieron traerlo dentro de la organización a México hace siete años y lo hemos ido desarrollando junto con la Bolsa de Valores. ¿En qué consiste el premio y si pueden entrar gente de nuestra comunidad? Nosotros estamos buscando premiar, reconocer, apapachar, ayudar en todo lo que podemos y hay muchísimos premios y todo eso para estudiantes empresarios. Tienen que estar en la universidad, en cualquier licenciatura y también tener un negocio que están emprendiendo a la par. Entonces es una competencia de negocio, no necesariamente de ideas de negocio y estamos buscando eso, los mejores estudiantes emprendedores y claro que sí, que por favor todos ustedes que conocen o que ustedes mismos pueden llegar a aplicar, por favor que apliquen en la página que es premioestudiantemprendedor.org, súper fácil aplicar y cerramos las convocatorias diciembre 15, entonces por favor que se animen. Isaac, ¿cuál es la importancia al ser emprendedor para ti? ¿Por qué escogiste un estudiante que también sea emprendedor? Bueno, justo a esa edad pensamos que todo es posible, tienen una visión que pueden mirar hacia el futuro con ideas no influenciado por lo que no se puede hacer o lo pueden ver de una forma mucho más positiva y tienen la inocencia de poder soñar y nos gusta encontrarlos cuando pueden tomar esos riesgos en la vida y cuando pueden estar emprendiendo, conociendo gente, aprendiendo cosas en la escuela que les puede complementar en el trabajo y emprender es la forma que vamos a cambiar el país, la sociedad, la cultura de todo lo que hacemos, entonces creo que es algo que vale la pena echarle las ganas para tratar de hacer y poner nuestra granita en este aspecto. Y qué mejor de explicarlo que Alberto Joaquil que compitió justo este año y fue finalista y no sé. Bueno, sí, el premio estudiante emprendedor yo participé el año pasado, fue una experiencia única, o sea, realmente te abre muchísimas puertas, te cambia el panorama, conoces a muchísima gente que te ayuda con lo que estás haciendo, que si de por sí ya es difícil hacer un negocio mientras estudias y tienes familia, amigos, haces ejercicio y todo lo que haces, te ayuda a encontrar gente que te va a apoyar a encontrar las mejores maneras de hacerlo, las más rápidas, las más eficientes y pues nunca sabes qué te vas a encontrar después de lo que sucede en el premio, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu premio? Bueno, desafortunadamente yo no gané el premio, fui uno de los competidores que llegó a la última etapa de la final y pues a raíz de todo eso tuve la suerte de conocer a dos personas, uno es Isaac, el otro es Pablo Hernández, que Isaac lo mencionó, que hoy son mis socios, es lo que yo saqué del premio y gracias a eso pues me he convertido creo que de la parte personal y profesional en una persona mucho más capaz de lograr mis objetivos. ¿Cuál es su proyecto? Bueno, ahorita tengo un negocio que se llama Billion Internet Group, es una empresa que se dedica a e-commerce en general, hacemos tiendas y desarrollamos tiendas para más clientes y bueno pues nos está yendo afortunadamente muy bien, tenemos aproximadamente cuatro meses trabajando en eso y pues la verdad del apoyo que he tenido de Isaac, de Pablo y de toda la gente que conocí en el premio fue muy importante para mí para poder tomar ese camino. ¿Y por qué te asociaste con él? Bueno, justo a través del premio conoces a unos chavos y unas chavas tan increíbles y tan espectaculares y esto más que nada vino por él porque él sí fue muy insistente y la verdad que es un chavo brillante como muchos de los que compiten, entonces cuando ves esa potencia y ves esas cosas, ¿cómo no le sumas? ¿cómo no le entras? También cabe mencionar que el ganador en la bolsa en primer lugar va a representar a México en la competencia global, este año fue en Tailandia y eran 51 países compitiendo y después el año que entra va a ser en abril en Alemania, entonces también esperamos que ojalá que sea alguien increíble que pueda ir a representar a México y que México puede ganar. Dime, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo empiezas tú a ser lo que eres? Muy complicado contestar eso y más en una entrevista así, pero mi perspectiva, dices más cómo llegué a estar en este mundo de emprendedurismo y todo eso. Exacto, ¿cómo empezaste? ¿Tú eres de México? No, yo crecí en Miami, yo soy panameño también, estoy casado con una mexicana, me mudé aquí a los 23 años para iniciar una nueva división de lo que hacía mi familia que estaba más en el negocio de los perfumes, entonces a lo largo del tiempo ya llevo 13 años aquí y me ha cambiado mi vida estar aquí en México que nunca antes pintaba para mí en eso, mi mamá es de Jamaica, mi papá es de Uzbekistán, entonces soy de todas partes y terminé creciendo y creando una vida en México porque yo lo veo como un país ilimitado de oportunidades, entonces yo creo que hay mucho que hacer y mucho para contribuir, entonces ojalá que lo podemos lograr. A pesar de Trump, a pesar de todo el problema que la gente está tembando. Controversión política política, pero yo creo que, la única cosa que puedo contestar en eso es, yo diría dos cosas que me quedé pensando post esto, mi esposa está embarazada con nuestro tercer bebé y gracias y para mí el día siguiente, ese miércoles nos despertamos temprano para ir al ultrasonido, entonces lo que me di cuenta es, la vida sigue y la vida continúa, pase lo que pase, entonces la cuestión aquí yo creo que es un poquito más, también en ese momento que nadie pensó que iba a ganar, yo creo que todo en este mundo es posible, aunque no pensemos, aunque no esperamos que algunas cosas sucedan, yo creo que todo es posible y también la vida sigue, entonces yo creo que todo. ¿Pero tú a qué aconsejarías a los empresarios acerca de la gente que tiene miedo ahora porque salió Trump? ¿Y a qué has estado en los dos mundos en Estados Unidos, en México? Y vivo entre los dos mundos actualmente, yo creo que para mí sería buscar las oportunidades, pues dado todo este pánico o incertidumbre o lo que sea que está sucediendo, yo creo que en esos momentos en general, usando esto como uno de esos momentos, es encontrar esas oportunidades para aprovechar el tipo de cambio, para aprovechar un nuevo negocio que puede ser que gracias a todos estos esfuerzos podría ser algo que se podría hacer, encontrar cómo exportar más, porque justo ahorita también eso es una gran ventaja si podemos exportar más como país y encontrar cómo tomar ventaja de la situación de una forma inteligente y correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!